Nos encontramos en el espacio del artista homenajeado, Roberto Obregón. En CACRI, Feria de Arte Contemporáneo, nueva feria alternativa, vemos un video de Roberto Obregón, en este caso aparece el recortando y los conjuntos de sus disecciones de rosas por las que es conocido el artista en los años 70, uno de los artistas más representativos en ese momento. Vemos un poco algunas obras que en algunos casos son inéditas, y un conjunto de dibujos. Desarrollo una rosa en un vaso, podemos ver cómo comienza la rosa en el vaso. Esta fresca lavaflor se va abriendo y posteriormente se va secando. Vemos la secuencia hasta el dibujo final. Y dos planchas. Aquí disco también con la misma temática de la rosa, Roberto Obregón. Luego ya un tríptico. Donde ya no es dibujo sino propiamente los pétalos de las rosas envejecidos, los que han quedado eternizados por Roberto en sus collages, en la característica o cognatación de escritura. Roberto Obregón, artista homenajeado en CACRI, Arte Contemporal. Una presentación del video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!